Hoy por ser día de tus santos nos cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Hoy por la jarillo es tanta, vaya se metió ¡Es aplauso! ¡Es aplauso! Así que pues, seguimos adelante Bueno, miren nomás por aquí, miren nomás, de parte de su hija Dice que por ahí un besito para sus señores, pues Así que pues, vamos a contarles en la una, la dos, la tres Para que le dé un besito a doña Amereciana, ¿ok? A ver, prepárese, prepárese don don Sergio Así como cuando sigan casando por primera vez Vamos a ver si tu vida se acuerda o deja tu vida A la una, un besito, a donde usted quiera, tiene permiso de todos sus hijas y sus hijos Y bueno, pues los que estén chiquitos que se aguanten porque no poden ver este acto Así que pues, damas y caballeros, a la una, a la dos y a las tres Un besito por ahí, por donde usted quiera Por donde usted quiera, en la mejilla y en los mechetes a donde se caiga ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso que no! ¡Eso aplauso! ¡Eso aplauso! ¡Eso aplauso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso brinillo! Ok, don Sergio Ahora viene la partida de pasteles Agárrenle la manita a su esposa Y diga, esposa vamos a cortarlo juntos Si me corto, les cortamos los dos A doscientos, ¿verdad? Eso, así Así se hagan los dos Y les enseñe a sus hijos Ok, a una, a las dos Y a las tres Eso, ahí quedó Ahí quedó la partida ¿Les aplausos? ¿Les aplausos? Ahí quedó Ahí está todo bonito Ahí está todo bien Ah, hoy sí Y somos los fondos musicales Por otro colorito por ahí Ok, ok Fondo musical por ahí Y seguimos adelante Porque hoy sí se viene Se viene el baile de sorpresa por ahí